Hace tiempo recolví, yo te veía, yo te veía, yo te veía Te ponía, yo me escondía, yo me atrevía, yo te veía, yo te veía Y la torre está conmigo, y cuando se muera, me aleja, iré a ver, te voy a pensar Que te invitas a ver, que te viva la vida entera, y si no flabore el intento No sabrás lo que yo te siento, no pasaré la noche en vela Esperando a que suba la marea Hubo magia de repente, un mente fuerte, de ti me vino a contar Y la torre está conmigo, y cuando se muera, me dejen de ver, te voy a pensar Que nunca voy a ir, por toda arena y de tu boca, y no escuchar tu anualidad Tengo a ti de mi amor, y yo te pongo a la manera, y en el océano me queda, y yo te pongo a la estrella que me quise la vida entera, y yo te pongo en el intento, no pasa más lo que no siento, no pasará mucho más, pero no. Tengo a ti de mi amor, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, y yo te pongo en el océano me queda, Pasaré una noche en vela esperando a que suba la pared